Escucha, que no estoy yo bailando una sardana y ¡pah!, me viene, digo, I can't flip my bones, I can't flip my bones, que se pira Cataluña, que fuerte, y así era. Resulta que la CUP ha dado el ok a unos presupuestos para, como Puigdemont, para que avancen en el tema del referéndum. ¿Ellos están de acuerdo? No, no están de acuerdo en todos ni en dar bien la obra, pero no pasa nada, porque ellos lo que quieren es el referéndum, quieren la independencia, y luego ya se darán de hostias, o sea, primero cremita, yo te di cremita, tú me das cremita, y luego ya si eso, nos sodomizamos, o lo que viene siendo darse por ahí. ¿Qué va a pasar? O sea, ¿qué vais a hacer, catalanes? No marcheu, tío, no podemos quedarnos con los portugueses, joder, o sea, que esto, no os podéis dejaros, es que ya estamos bastante fagocitados, o sea, está, tenemos un cacho de tierra ahí en África, ahí a tomar por culo, otro lo tenemos ahí en el Mediterráneo, ahí ven islitas y tal, y luego tenemos otro cacho incrustado en lo que viene siendo la misma África, o sea, ¿qué vais a hacer? ¿Qué vais a hacer? Marcharos ahora vosotros, dejadnos con Portugal, o sea, ¿qué broma es esta? No, marcheu, no, vais a hacer un cuello de botella cuando yo me quiero ir a Francia, o sea, ¿qué tengo que pasar por Euskadi, por Navarra? Claro, como se come mal allí, me voy a quedar a comer allí y voy a subir el PIB, ¿y qué va a pasar con vosotros? Que sois el 19% del PIB, ¿qué hacéis? ¿19% de turismo? ¿Eso cómo se reparte? ¿Esto cómo se reparte? Vamos a ver, ahora me llevo el 19% de todo, 19% del PIB, del turismo, de no sé qué, de todo, y la electricidad, cada colo como quiera hacerlo todo con renovables, pues claro, va a ser más barato allí cargar el móvil, todo más barato allí, y si yo me quiero ir a ver a mi amiga a Barcelona, ¿qué? Me subo en el AVE y cuando vaya a ir a la frontera, me dirán, no, aquí, aquí, rudalías, ¿ah? Y entonces me tendré que subir en un rudalías, ¿esto cómo lo vamos a gestionar? No es justo, no, marcheu, en serio, y si viene un puyol, eso que es extradición, va a ser extradición, ¿no? Vale que la culpa la tiene el gobierno, está claro, porque, joder, tanto decir, emprendedores, emprendedores, queremos gente que emprenda, que emprenda, que emprenda el vuelo, o sea, os piráis, no sé, no lo veo nada claro, ¿eh? Yo creo que os va a ir fatal sin nosotros, os va a ir fatal, sí, nada, te digo yo, es mejor quedarse en España en lugar de ser autónomo, que ser autónomo es una mierda, que luego viene la liberación del IVA trimestral y te meten unos palos que te cagas, esto lo sabemos los autónomos, es mejor trabajar por cuenta ajena, te quedas en España, trabajas por cuenta ajena y que te paguen el sueldito, que un día tal, pues le lloras y que te den un poquito más de sueldo, ya haces tus movidas, tus gestiones, tus cositas, pero con los otros, que ya lo de las islas, ya, si luego se aíslan y la gente no, ¿sabes? Y ya está, te digo yo, te digo yo, porque ya se ha formado un nuevo ministerio, que está encabezado por Rajoy y él se encarga de las cosas importantes, es el ministerio del humor que lo lleva él, pero luego para las cosas poco importantes, o las cosas mierda, como lo de la independencia de Cataluña, pues me encarga a mí para, bueno, pues me ha pedido que nos vayáis.